hola buenas a todos mis queridísimos les soy 177 estamos aquí en leviagames esto es star wars jedi fallen order episodio 3 la última vez conseguimos el poder bueno ya teníamos la fuerza pero como que conseguimos un poder más más fuerte a la fuerza no el poder es de el impulso es el que rompían la pared vamos a continuar voy a poner un tweet en directo ale maravilloso maravillosamente venga ahora darle continuar continuar tenemos que mirar lo de los sables conseguimos un montón de cositas quizás deberíamos no soy se pueden mejorar de alguna manera sabemos que el sable se puede mejorar porque hemos visto que de un palo nada más ahora tenemos dos eso es bueno en el planeta estel de las hermanas nos dieron pal pelo acordarlos es que no sé cómo se llamaba el tío es el tío de los cuernos el que más cargador en star wars tengo hacer un maratón de star wars porque realmente me he visto el episodio 3 4 y 5 6 7 y 8 y los provenientes pero uno en el tren no o sea no tengo yo recuerdo de haberme visto esos episodios sí que probablemente es porque soy un imbécil pero vaya mirad como se van encargando las texturas Olo, 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 olo A la mierda ¿Lo he matado? Mola que los pueda matar Voy a usar la fuerza un montón, eh ¡Oh! Claro, ¿les puedo enviar el misil? Sí, también ha ido a por mí Los cojones Vamos, yo soy un soldado imperial y lo único que hago es alejarme Todo lo que puedo No, material para la espada del báser, querido Osmirido Osmirido ¡Vaya! Tío, debería haberse A ver si se los puedo Ya está, venga Si me disparan, te lo puedo enviar, eso es lo bueno ¿Estáis bien? Pero, ¿qué le pasa a este hombre? Joder, a ver si me lo cargo ya, colega A ver Lo escucháis, ¿no? Joder, colega Yo no sé lo que le pasa a mi finca A mi finca no En la manzana en general Que se ponen de obra cada dos por tres, colega O sea, yo, en mi casa no nos ponemos No nos hemos puesto inubras Nunca O sea, compraron la casa a mis padres y ya está Así se ha quedado Hemos pintado Pero, pintar Abre el árbol Carl recupera más fuerza al derrotar a un enemigo Recupera un poco al alcanzar a un rival que esté bloqueando Si mantienes pulsado freno, Carl ralentiza todos los objetivos a su alrededor Aumenta el máximo de medidor de fuerza Me interesa Y... A ello que permite a Carl empujar a los enemigos a su alrededor Esto sí que me interesa un montón, bastante, la verdad Me interesa ese, pero este también Y ese también Lo bueno es que ahora tenemos más fuerza Eso es positivo Lo único no ha desaparecido Vale A ver que yo me entere, espérate Ahora sí que voy perdido Vale, por aquí ya no hay nada Ay, claro, coño Si había un montón de cosas por aquí Dispara, dispara Mierda, atrasto, venga Ay, que explota el cabrón No sé lo que es esto Por aquí hemos venido ¿Qué hacemos si nos encontramos con Yutar? Pues, detengo Esquiva cuanto quieras Seguiré intentándolo Pío, muérete ya Mierda de rata A ver Podemos acceder aquí ¿No? Dispara Uy, hostia Me caigo Esto no me lo esperaba Al ser una estatua cefo gigante Pensaba que habría cosas cefo dentro Capullo En casa de tu puta madre Ven a buscarme Venga No, muy Ay, que me he equivocado ¡Oh! Esto es pasable Bien, coño Ya pudimos sacar cosas de las cajas ¿Qué tal? ¿Quieres probar? Ah, le va Brazo conectado Piratear ¡Olé! No ha sido nada Me la dispara Hasta luego No voy a mentir Mola bastante eso ¡Olo, olo, 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 olo! ¿Cuánta cosa por aquí? ¿No? De repente No puedo Sí, claro ¿Cómo lo hago? Vale Vale A ver que me encuentra Trabajo Que yo recuerdo Habían cositas por aquí, ¿no? Bloqueo 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 ¿Qué es esto? A ver Un nuevo tipo de soldado Con el tuyo Soldado de asalto pesado Ajá La verdad que sí que son bastante pesados No os voy a mentir Vale, ahí puedo ir Aquí puedo ir también Ese es el puente Ese es el puente que yo decía Esa entrada Aún no puedo ir A ver, a ver Que yo me aclaré Vale Vale, tenemos que subir, ¿no? Vale, busca Creo que si quizás haya cosas importantes aquí, ¿no? ¿Algo que podamos usar? Nueva pintura Van de ir adquirida Mercenario No me interesa mucho La verdad Vale, a ver Que yo me aclaré Voy por aquí Paro aquí Salto aquí Llego a la Vale Podría funcionar Es que lo del mapa en 3D A mí personalmente Me descoloca muchísimo Vale Vas bien, BD1 Ah, amiguitos Vas bien ahí atrás, BD Todo el rato pienso que le llamo a BD Mira Algo que podamos usar Yerai Yerai ni hostias Eh... A ver ¿Y cómo llego yo aquí? Ah, claro Que nos hemos metido Soy subnormal Vamos a intentar Venir por aquí Voy a por ti Espero que te duela Ahí está Por favor Tanto llena ahí Tanto llena ahí Para que luego te venga Un pavo Con un palo Y te reviente la boca ¿Para qué te sirve? A ver ¿Qué hacemos con esos bichos con cuernos? Hay que abrir esta puerta Son peligrosos Si te dan Pero no ven Allí hay un intruso No es un blanco fácil No seáis los siguientes Yo me puedo quedar así perfectamente Y... ¿Ves? No puedes estar todos muertos ¿No? ¿Me pareces estar todos muertos? ¿No? Bastante Eh... He matado a... A R2-D2 Ah, bueno Al primo negro De R2-D2 Que no es porque ser racista Ni charda ¿No puedes llamar al ascensor? ¿Por qué? No me he enterado No lo he podido leer bien Por ahí puede ser Por aquí no Ok, pues es por aquí Oye ¿Te sabes algún chiste, BD? Ni idea ¿Por qué? Un clásico Tío Yo quiero aprender Yo quiero aprender A hablar, Troide Madre mía Ni a Spiderman, colega Ni a Spiderman La verdad es que Ser un Jedi Tendría que... Tiene que estar bastante guapo Menos por eso De que un Imperio Galáctico Quiera acabar con Con vosotros El resto está bastante guapo Hostia Me ha puesto fino, colega ¿Pero qué eres, Jackich? ¿Pero qué es Jackichon? Primo pirate No me jodas Hay tanto dando por culo Y yo estoy aquí Pero, pero ¿Me cago la hostia? Ay, de verdad Yo sé Tío, podrías haberlo empujado Que el baby Yoda Levantó un puto rinoceronte Tú no seas menos Amenaza en camino Está esquivando Comienza la caza Así es Así que le disparen a él Voy a por ti Si que alguien se encargue Nunca pensé Que sería el último en pie No es un blanco fácil Cuesta seguir presionando Seguro que te vencemos Creo que he tenido suficiente Está huyendo No, pero el Murgul es así Oportunidad de tiro Sí Colega Pesados Es nuestro Ha caído Todos podieron matarlos A todos Vale Solo me queda Grand no UTS La acabo de rajar Desde la pelota Desde las pelotas Hasta arriba Jotas Jotas Son fuertes Pero lentos Ataca tras esquivar Cualquier ataque suyo Los ataques rápidos O no convencionales Enfureccionar Y confundirán A la criatura Vale O sea Que lo fácil es Pam, pam, pam Darle todo el rato Se me ha partido el cuello Algo me duele Aún más Eso va a ser que no Si te pilla por sorpresa Te mata Sabía nada A callar Todo el mundo Hostia Ese es un colega Cuando quieras Cuando quieras Quiero más Pero aquí no es Vale Vale, puedo guardar La verdad Medita Medita, medita Que no pasa nada Tú medita Tranquilamente Ahora descansamos Ahora descansamos Recuperamos Las potis Recuperamos Las potis Y vida Y al hoyo Al hoyo Ellos No nosotros Voy a tener que nadar Hostia Cámara como la de antes Con algo Hostia Hay un mapa aquí abajo Es verdad Las catajumbas Soy imbécil Me dejan todas A ver Esto es como Vietnam Este mundo Nos construyeron Este monumento Por los clones Del Venator Si supieran Los ves El imperio No es lo único De lo que preocuparnos ¿De qué más Te tienes que preocupar? Hostia De algo gordo Seguro El túnel Se inundó De repente ¿Qué pudo haber pasado? Pues que Que lo inundaron Y ya está Nivel acuático No me gustan Los niveles acuáticos Aquí huele a aceite viejo Perdona colega No eres tú Es esta agua Vamos a guardar Son puntos de control Así que nos lo quieren De puta madre ¿Cuánto llevamos? 23 minutos Son las 4 Muy bien Es que luego Tenemos sesión 0 De Apocalipsis World Mañana toca directito De rol En Villarrol O se le vino Encima La excavación imperial Vuelve inestables Estos túneles ¿Qué es eso? Envamiento de excavación Pero aquí no puedo No puedo No puedo Me va a disparar a mí Está dando la rata Colegal Tira para allá Vamos Ya Aquí ya no sé Aquí ya no sé Por dónde tirar Examinar Examinar Pues examina Te lo quieras Muchacho Se dan Zaguetes Pero si ya Ya lo hemos visto Antes Soy imbécil A ver A ver ¿Qué es esto? Estoy bajo Una excavación imperial Llegaron más lejos De lo que creíamos Vaya No tenemos tiempo Para eso Quizá no tendremos Ojalá dentro Por aquí Están buscando La mantis Mientras hablamos ¿No podéis mover La mantis? Estoy demasiado Arriesgado Encender el motor La descarga De energía Llamaría la atención En el acto Volveré Lo más rápido Que pueda Joder Si que las hacen eternas Las bajadas En ascensores Igual de incómodas Que cuando entra Un vecino Que O no conoces O te cae mal Y dices tú Bueno ¿Qué? ¿Qué tal el día? Ha llovido ¿Eh? Ha llovido hoy Que luego hay gente Que dice No pues yo no Yo no saludo A los vecinos No sé que nos cuantemos Chachos Eres un pez Lo que sea Me gusta que me saluden No que pasen de mí Si pasan de ti O que les das asco O que simplemente Se creen superiores a ti No pienso volver a la nave Ya O sea no ¿Qué encontraste? Horrar el soldado Explorador Hostia puta Jolega Que no te quiero matar Bueno Sí pero No te pongas en mí Y ya está Joder bicho Mierda La puta fauna La puta fauna De aquí colega Las cabras Bueno Iba a decir Las cabras Son majas Pero no Las cabras Son unas cabronas Lo he hecho Bastante mal No hay nada No hay nada Lo voy a enviar Lo voy a enviar a la mierda Me aborres Sí Sí Ya está Colega Por culero Sentir eco Excelente Tendré que valorarlo Personalmente Encontrar Un artefacto Encontrando artefactos Ah vale Algo que podamos usar Un material para La escala de Debbie Ceracote Un aspecto Para BD1 Aquí Bestine Uh Me gusta El amarillo Aunque el otro Verde Bueno Nadie Perfecto Me he perdido Ya Vale Ese ascensor Me lleva para arriba Así que lo conveniente Lo conveniente Sería Ir con el ascensor ¿No? Este Espera Este ascensor No es el que me ha llevado Para arriba O sea Para abajo Perdón Ah no El que me ha llevado Para abajo Ha sido Ok No 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 Es lento Es lento Es lento Uh Que hay eliminaciones No está mal Eh ¿Por dónde ha venido este? Sube Sube Coño Hay veces que le cuesta tanto subir Que es que me quedo impresionado Eh Ay Se me caen los cascos Otra piedra encima Otra piedra encima ¿No? Una oficial imperial Intentó ocultar una reliquia aquí Hubo un derrumbamiento Quedó atrapada Y no logró escapar Bueno aquí no he estado yo Esa cabra me la ha cargado A ese me la ha cargado Por ahí es Esa zona ¿Cuál es? Esa zona es la del ascensor Ok Por allí es por donde hemos subido Por las paredes ¿Tenemos que o ir por aquí Para volver a subir? Pero por aquí no podemos saltar ¿No? Por aquí no podemos Por ahí está bloqueado Se necesitará un impulso o algo No Soy imbécil Primo Ah la paré Si la resistencia del bloqueo de Carl Se vacía Quedará aturdido temporalmente Y será vulnerable Es demasiado escurridizo Roteadlo Menos mal Eh Espérate Que yo no me voy de aquí Sin la caja Piratea Piratea Que me caigo Vale Necesitaremos habilidades nuevas Todas y ya está ¿Qué hemos encontrado? Voy a tirar para la espada del ascetón Arcetrón Perdón Acetrín Y acetrón Eh Está subiendo por aquí Vamos a venir por aquí Esa puerta La vamos a poder abrir Y bueno Ya veremos donde nos lleva luego Todo bien BD1 Haces así Y ala Estoy todo el rato Pendiente de la hora Por lo del rol Es que aquí ya hemos estado Ah Fío de puta Ahora se entiendo Descansamos Descansamos Árbol Había algo más Este era bueno Será muy bueno Ok Pues Let's go Porque por aquí también Si mal no recuerdo Había cosas que explorar Alguno de este juego Es que es eso O sea Puedes meterte por un montón de lados Allí tiene que haber cositas Se acaba de rascar las pelotas Vale La eliminación de los bichos estos Mola bastante Qué asco de vida Ah Tengo yo que sé A lo mejor está sufriendo ahí Yo voy a acabar con él Tío Si hemos llegado antes Ah Nada Vale ¿Qué había ahí dentro? No, Poncho ha querido Carbono Actuando no tenemos nada Esta Me mola más esta Esta mola muchísimo Definitivamente es esta Vaya O sea de un lado sí Pero para el otro no Bueno Cosa del juego en tuyo Yo que sé Vale Vale Pues por aquí hay un punto En el cual no podemos entrar Esta cual es No puedo bucear No puedo bucear No puedo No puedo No puedo No puedo ya está a la hueca hostia joder ya está por aquí tampoco hay nada nueva semilla estas plantas me recuerdan al pelaje de al pelaje de quien macho que asco de sitio muérete ya no no necesitas algo estoy junto a dos naves siniestradas parece que no eres el único piloto que tuvo problemas con el viento te has dado cuenta de eso ahora estabas en la luna no hay nadie mejor que yo si vale solo quería darte las gracias bueno pues de nada chaval pero tengo que irme me ha surgido algo así que me hasta otra vale no una mierda conversación no entiendo no le encuentro no le encuentro el sentido pero vale eso es un poder eso es un poder y yo quiero el poder yo quiero el poder puedo ponerlo en marcha ok pensaba que eran petardos yo en plan de coño ya o vale que estamos en temporada de fallas pero me ha sorprendido bastante ahora que en valencia llevamos sin fallas ya este va a ser el segundo año no? o sea si si mierda detrás esto que vas a explotar puto bicho de mierda no tengo necesidad de matar de matarla así que voy a pasar pero tengo algo aquí una caja tendremos que piratear esto ya suelo que da flu no quería matarlos lo habéis visto no tengo necesidad de matarlos pero aparece una caja y obviamente la caja es más importante que dos vidas de dos bichos motoshoop motoshoop ay si parece el de tío el de grope se llama en el juego ¿sabéis cuál digo? ese que es un robot que va plantando semillas y van creciendo no sé si sabréis cuál es no sé si sabréis cuál es de los 30 mil millones de años de los 30 mil millones de años o sea estás jugando y de repente se apaga se plantea ok vale por aquí no hay absolutamente nada está el que tiene la manía de hablar al lado del cuarto mira se lo tengo dicho no sé es que se ponen al lado de mi cuarto ahí está la entrada de la casa y hay un el recibidor con un banquito y todo eso y el teléfono justo al lado y tiene la manía de sentarse ahí y hablarles primos por favor podéis os lo pido os lo estoy pidiendo por favor pero bueno vale ya está ya no es peligroso sigues peligroso que hijo de puta droido biuro sonda si ¿qué quiero yo eso? es buena idea hostia osea que llega tan lejos eh por mi como se explotan ahí, me da igual a esto que lo ha pasado vida máxima aumentada osea que hay un jedi aquí esto necesita energía si vale pero... ¿a mí qué me cuenta, primo? ¿yo cómo hago esto? vale, bloqueado eso está bloqueado también pues nada, nos queda... nos queda volver a la nave, ¿no? no nos queda otra creo que podíamos... si subíamos por aquí... ah, no podíamos, es verdad ¿y cómo volvemos? por ahí bueno ah, por el ascensor, ¿no? vale yo no sé cómo no te has costipado aún, chiquillo vale sí, vamos a meditar porque total, enemigos delante van a estar sí o sí van a estar sí o sí así que... no pasa absolutamente nada lo que pasa es que parece que cada vez cuesta más conseguir puntos, ¿no? porque no puedo ir... tengo que volver por aquí bueno pues volvemos por aquí ha sido bastante imbécil no os voy a mentir ese punto es para guardar, ¿verdad? este es para... este es para subir vale, sí, este es para subir vale ya volveremos a este planeta o sea, la misión aquí ya ha acabado mira la cara de payaso que se le queda o sea o sea, un golpe dos golpes bueno ah, no, 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 no va, por favor, ábrete la puerta, primo no, gracias apunte apunte está mal podría... podría intentar enviarle la... las bombas a esa que me acaba de tirar y para, venga todas, todas de golpe te has comido todas lo que me ha fledo más tengo suficiente... jajaja ¿Qué haces? Bastante idiota por tu parte. Pero bueno. Dispara acá. Por aquí teníamos el puente ese, ¿os acordáis? A mí, déjame tranquilo. ¡Vamos, Jedi! ¡Pelea! ¡Comienza la caza! No nos costará ganar. ¡Fuego! ¡Se mueve! El escuadrón entero ha caído. Vale, a ver si esto funciona. Vale, podemos llegar. Vamos a tirar para la espada de láser. Vale. ¿No aguantas 300 golpes? ¡Hijo de puta! No ha sido nada, nada, nada. Y te has matado, todo, todo. A ver que yo me entere. Podemos volver, ¿no? Porque claro. ¿Tuyo que podemos volver? Podemos, ¿no? De paso por el camino nos voy a agarrar. Son puntos, así que... He gastado la fuerza paná, cabrón. ¡Puedo de asalto abatido! Sí, 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 sí. Ya está. Podrís. No me jodas que tengo que dar la vuelta entera. Bastante mierda sería eso, eh. Os lo prometo. Voy a tener que dar la vuelta entera, ¿verdad? No puede ser que tenga que dar la vuelta entera. Es que es imposible. Aquí, 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 aquí. Tengo que llegar ahí. ¿A dónde es? Ah, es allí, la entrada esa. Vale, 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 vale. Puedo hacerlo. Vale. ¡Ja! Ya estamos. No supongo aquí, aquí, yo. Eso es que ya me los he cargado a todos, eh. No. ¡Qué espectáculo, chaval! ¿Cómo te mueves de bien, eh? Solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano. Allí en la tumba de un sabio cefo. Está claro que usaban la fuerza. Una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece. No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado. ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los cefos viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo buqui, Tarful. Quizá le encontremos. Kashyyyk, mira, la cosa está muy fea ahí abajo. El imperio les está dando a esos buquis, pero... Pues a prepararse para luchar. Creo que te va este estilo de vida. Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza. Recuerdo que dijiste que te agobiaba. Bueno, todavía no me he muerto. Menos mal, ¿no? No, digo yo. Sí, vale. Lo entiendo. Más de lo que crees. ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga... Los soldados clon nos traicionaron. Mi padawan y yo reunimos a niños Jedi y nos escondimos. No duramos mucho. Una patrulla imperial nos iba a descubrir, así que... Intenté que se alejaran de mi padawan de Trilla. Ella se quedó escondida con los niños. Pero... Me... Capturaron. Vaya. Y me torturaron. Querían saber dónde estaban y... Cuántos quedaban, pero... Sobre todo querían saber sobre... Córdoba. ¿A dónde había ido? Pero escapaste. Sí. Durante un motín. Vi la oportunidad y la aproveché. Pero casi me doblegaron. Desde entonces no soy la misma, Kali. ¿Tu padawan... ¿Sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No podemos dejar que el sacrificio de los demás... Sea en vano. Ahora va... Al final del juego, en tuyo, en grande rollo... En el momento más inoportuno de todos. Volverá a usar la fuerza esta mujer. Estoy... Intentando poner mis ideas en orden. Muy bien. Vale. ¿Va todo bien? Genial. Disfrutando de la paz y la tranquilidad. Bueno. Yo qué sé. Puede estar entretenido, ¿no? Encontrar las... Los trastos esos. Córdoba ocultó suministros por todo Bogano. Valdría la pena volver a explorar. Chacho, que no puedo. O sí, yo puedo. Pero aquí no puedo. Esas dos... Quizá... Podríamos. Podríamos intentarlo. ¿Qué coño va? Ya que estamos aquí... Todavía vamos a llegar al momento. Están prácticamente todos muertos. Vale, tengo que subir por ahí. O no hace falta, creo, ya, ¿no? Creo que ahora podríamos ir por el puente. Sí, podemos ir por aquí perfectamente. Vale. Eso está abierto. Eso está pirateado ya. Bueno, no pirateado, sino que eso fue donde enchufamos las luces, creo, ¿no? Qué hijo de puta. Mierdas de rata. Qué jodas, terminaba todas. Peas. Peas, peas, peas. De que me suena peas. Intencioné a decir perras. Peas. Mierda, lo vi. Otra mierda, la mía. Joder. Joder. No. 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 Cabrones Buena Ah ¿De dónde ha salido eso? ¡Hola, Coray! ¿De dónde ha salido ese hijo de puta que me ha disparado? Mierda No sé cuándo me has escrito, me acabo de dar cuenta, perdona Mierda ¡Coño! Espérate un momento, ahora te veo Estoy reventado, me acabo de levantar de la siesta ¡Qué perro! Bueno, no te perd... Iba a decir, no te perdono O sea, en plan... Iba a decir, no te preocupes Yo ya me acosté a las 5 al final Y me levanta sobre las 12 o así Tengo un horario bastante de mierda Ahí arriba se puede subir Vaya que si se puede Voy a intentar ahí, aún no lo hemos intentado subir ahí Qué asco de vida Qué asco de vida Vamos a meditar aquí No tenemos puntos, ¿no? ¿Tenemos algo que valga un punto? ¿Puede ser que nos interese algo que valga un puntito? Al recuperar más fuerza, al derrotar a un enemigo Tengo que recuperar un poco al alcanzar un nivel que está Me gusta Tengo toda la de la fuerza Soy el puto al maestro Jedi ¡Ay! Mi coyesito Esto, ¿dónde me lleva? Hasta aquí no habíamos llegado antes, ¿eh? ¡Puta! ¡Mierda! Vale, a ver, a ver No, lo he hecho mal, lo he hecho mal Aquí no venimos ayer, ¿eh? O sea, esto es nuevo totalmente No sé qué es esto, pero quiero sentir el poder Esencia de vida Parecían nerviosos por algo Querían encontrar reliquias Bueno Ahora tenemos más vida ¿No? Ábrete Voy a guardar, ¿eh? Voy a guardar Que lo que más me ha costado subir hasta ahí arriba no es el medio normal Ok ¿Cuánto llevamos? Una hora y once ¿Y qué hora es? Voy a darle a cinco Vamos muy bien Vamos muy bien Vale, hay que seguir recto nada más Algo yo Por aquí ¿Por aquí qué hay? Por aquí Accedemos aquí Me acabo de disparar Pero esto ya es el punto original Así que no me interesa Tendremos que venirnos por aquí Vale, sí Por este lado Tú sigo avanzando Y ya está Uau A por él No, no es nada bueno He alcanzado el objetivo A ver si nos cargamos primero a estos Está esquivando En el blanco Soldado muerto en combate Nos iríais todos de golpe, ¿no? A ver Hombre, no Vale, por aquí no me puedo Por aquí no me meto Por aquí no me meto Porque me voy aquí Y de aquí me voy hasta aquí Y ya no me interesa Aunque Quizás sí Si me meto aquí Llego hasta aquí Parece ser que es por ahí, ¿no? A ver A ver A ver que yo me aclara Va Hay que piratear esta puerta ¿Esto qué es? No te preocupes por el artefacto perdido Me encargaré personalmente Sí Se lo quedo para ella, ¿no? Vale Salimos ya Siento como que en este episodio no he hecho mucho Pero en realidad sí que hemos hecho bastante Porque estamos limpiando un montón el mapa Ahora podemos llevar al ascensor Y subir hasta arriba Pero nos interesa llegar hasta este lado Tú dispara Por si acaso No puedo llevar al ascensor ¿Por qué no puedo llevar al ascensor? Ay, pero que está arriba Bueno Aquí ya hemos acabado nuestra misión Yo quiero volver donde antes La verdad es que nuestro compañero aquí presente Corre más alterrano Por si yo me los he cargado a dos Ok Allí arriba ya no me interesa ¿Dónde está? ¿Va a meditar para qué? Al final Me vais a matar Entre los dos Hijos de puta Merda de Cago en la virgen Vale, voy por aquí Llego por aquí Salto hasta aquí Y de aquí En teoría llego aquí Y de aquí por aquí No Vale Vale Aquí me mataron bastante ayer Hay que tener cuidado Pues no ha sido más fácil De lo que yo me acordaba Ok A ver si me han escrito algo Un momento, por favor Vale, perfecto Vamos muy bien Vamos, perfecto Una hora y veinte Llevamos No podéis No podéis A ver si te puedo lanzar algo El vacío Pensaba que iba a caer En plan de Es bastante grotesco En plan de No voy a mentir Es bastante grotesco Pensar en plan de A ver si lo puedo tirar al vacío Venga Que se reviente Y entre el sur El hijo de puta este Pero son putos nazis espaciales Así que no pasa nada Al fascismo No le pongas buena cara Es verdad, eh O sea, no me jodas O sea, el imperio El imperio son nazis Y ahora me vendrá alguien diciendo No, el imperio no son nazis No sé qué, no sé cuánto No sé qué, no sé cuánto No sé qué, no sé cuánto No sé en plan de Espero mucho, muchas gracias Según también Cuando hablas con alguien Que Que es fascista O sea, no fascista Simplemente de De derechas Y le comparas Pues eso Quiero que el hijo diga El que le vais a comparar Actualmente con el fascismo A Vox Se lo comparas con Con el fascismo Y te empieza a decir De todo que no Que son mentiras No sé qué, no sé cuánto No sé qué, no sé menos Que no puedes comparar El fascismo con esto El que sí que se parece Al fascismo Es el Pablo Iglesias O el Pedro Sánchez Es un plan de Pues, a ver ¿Qué quieres que te diga? Unos son de izquierda Y otros son de derechas Uh, mira Pero bueno No nos matamos Del tema de política Que ha pasado muy mal Nueva aventura Para el amante Es adquirida Carisma Está bastante guapo Esto, eh De poder reventar Espera un momento Esto hasta no te lleva ¿Qué es esto? Seguid excavando Quiero artefactos raros No baratijas inservibles Esto es donde me he llevado Espérate, espérate, espérate Aquí podemos volver En cualquier momento, ¿no? En teoría Vale Está ahí abajo ¿Esto? Tío, pírate Pesado Me cago en tus siete tripas Ven aquí Tengo que recargar Aquí queda gente Vale, por aquí no puedo subir Se lo puedo devolver, ¿verdad? Bueno, no se lo puedo devolver Pero se lo puedo Quizá de tan cerca Sí que se lo pueda devolver Bueno Me gusta más reventarlos A ver Aquí es Este me da una sensación extraña Los antiguos cepos se reunían aquí ¿Por qué? La paja grupal Vale, ¿cómo subo? Ya está ahí arriba Por aquí Espérate Cago en Cristo Es por aquí, ¿no? Por aquí estaba la puerta Bueno, la puerta no El, 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 el Blocazo ese de hielo Por aquí Ahora la aventura Lo había roto, ¿eh? ¿Del impulso me he echado Para atrás? Vaya Creo que esta zona ya sé cuál es ¿Qué ascensor me llevaba otra vez a la nave? Este de ahí abajo, ¿no? Ese Aquel de allá Solo que lo tengo que llamar ¿Puedo llamar el...? No me interesas Que no, que no Que no me interesas Un jedi Acercaos con cuidado No me gustan nuestras opciones Vale, ya no puedo más ¿Eso es posible? Sí que es posible, sí No me acordaba que esa no la podía esquivar He fallado ¿Es esta? No, este no es Tengo que bajar más abajo Sí A ver si te ocupas todo de mi amigo Joder, colega Solo necesito un segundo Necesito un segundo ¡Ah, dispara! ¡Uy! ¿Qué coño jamás ha dado? Este de aquí Vale, ya volvemos a la nave Ya está Bueno, podemos volver a la nave tranquilamente No sé quién coño es este hombre de aquí Luego tendré que... Luego intentaré hacer una raid A ver si hay alguien Por ahí que esté disponible Ay Ayer me tomé la bola de Pascua Y me tocó una flor Una florecilla Pero... Ni gira ni hace nada Es una puta mierda Bueno, por aquí no es Por aquí Hombre Vaya Esta ya me la sé No creo que esté la... Vale Menos mal Si no digo... Coño Vale Ya no podemos conseguir más recursos Actualmente en este planeta Pero... Trofeo ganado No mires abajo Vale Pero... Podemos volver Cuando tengamos más poderes Etcétera, etcétera Al alzumir también deberíamos volver ¿Vaya? ¿Qué te hace pensar que hay jedi escondidos? Nada Tengo curiosidad ¿Estás pensando en alguien en concreto? De niños se oían historias de una persona verde de orejas puntiagudas De los... Vaya Yoda ¿Te refieres al maestro Yoda? Sí Es toda una leyenda Espera ¿A quién? No Yo me refería a la maestra Yadel La del alto consejo Jedi Sí Todos tenemos sueños Vale Déjame el mío ¿Maestra Yadel? Sin problema ¿Quién es esa? A ver Ven aquí chaval Estamos a punto de aterrizar Maestra Yadel Vaya Al parecer es como Yoda De la misma especie de Yoda Pero en hembra Vaya Bastantes problemas tenemos ahora No iremos a lanzarnos contra ese bloqueo Solo si no hay otra opción He conseguido que el transpondedor de la mantis Transmita señales imperiales gris Sí Mantén un perfil bajo y actúa normal Como en Branca Pan comido No necesito más manos Tú céntrate en mirar los escáneres Muy bien Vale De acuerdo Lo raro es que no nos pidan Identificación o cosas así ¿No? Parecen ocupados con algo en la superficie Despejado Ok Vaya Eso no pinta bien El imperio está devorando los recursos de Kashyyyk Los buquis están esclavizados O exiliados Ha faltado poco chavales Que no estabas vigilando los monitores Son guerrilleros Bukis y forasteros Emboscando un convoy imperial Se aproximan caminantes a su posición Tarful podría estar con ellos Tarful podría estar en cualquier parte Bajo tierra Como nosotros Y nos metemos en esa batalla de ahí abajo No tenemos más opciones Si Morirán si no los ayudamos ¿Cuál es tu plan? Sabotaje En Branca desvalijábamos caminantes Voy a robar uno ¡Me anda míralo! Se cree que estamos en las guerras clon Capitán Llévanos hasta esos caminantes ¿Qué? Escucha Esos caminantes también llevan tropas Así que cuando entres Ten cuidado Los caminantes son los Los gigantes ¿no? Los Los atap creo que se llaman ¿no? A mi favor No te mueras ahí abajo Son los que en las películas Se le engancha con un gancho Las patas se lo tira al suelo Vale, si vas a saltar Mejor que lo hagas ya, chaval ¿Listo para un chapuzón, bebé? ¡Woohoo! Te podrías haber matado Lo raro es que el robot siga funcionando Bueno, a ver Voy a decir Lo raro es que el robot siga funcionando Pero claro Hay putas naves espaciales No creo que No hayan inventado El waterproof ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Por qué poco? Vale Vale A ver si podemos subir Esto es como Shadow of the Colossus, ¿no? Esto es como Shadow of the Colossus Definitivamente Vale Ahora, ¿a dónde? Vale Claro, es que si no tengo Si no puedo ver dónde me tiro Lo mismo me tiro al vacío ¿Alguno de la nave se tiene que estar... ¿Alguno de alguna nave que esté disparando Está diciendo Hay un pavo colgando De la puta máquina? Lo raro es que no tengan, yo que sé Sensores Fuera de la nave, ¿no? O cosas así Que te diga Hay una forma de vida Escalando la nave Vamos hasta arriba Digo yo Tampoco es que sea yo aquí Hasta luego Ya Ok, mataros a todos ¿Por dónde? ¡Anda! Hostia, hostia, hostia Que me pica la oreja Pero si te he bloqueado ¡Atrapadlo! ¡Atrapadlo! ¡No puedo luchar más! ¡Atrás! ¿Cómo? Al hoyo, por culeros, ¡cos de puta! ¡Mario y las del imperio! ¿Haces así? No, pero avisas a los dos. 70% y bajando. Aún así, debería bastar para aplastar a esos insurgentes. Vaya. Acelerador. Se cae en la boca. Se está girando, ¿no? Se está girando. Vamos allá. Uy, dispara. Dispara a la cabeza y ya está. Es lo que tienes que hacer. Ah, que esos son buenos. Pero bueno, cabe... ¿Qué hace Foreguita y quiere aquí, colega? Por favor, moriros ya. De repente aparece Foreguita y yo, y yo, y yo, y yo, y yo me asusto. Fuente destruido. Más soldados delante. Acabemos con ellos. La verdad es que... No sé qué esperan contra un ATAT. Pero bueno. Supongo que si no mueren en combate... Son inútiles. No paran de llegar. Hostos, sigue matándolos. ¿No puede pasar? ¿Ya no puedo pasar más? ¿Ya no puedo pasar más? Y yo aquí, disparando a los soldaditos, cuando tengo aquí... A la cabrona esta. Bien, hacia aquí. ¿Puedes hacer algo? ¡Agárrate! Bueno, pues... Me ha sorprendido bastante ver de repente a Foreguita y que no me lo esperaba para nada. Es en plan, me... ¡Coño! No sale ni siquiera en la carátula, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Ah, qué bien. No tengo el Jedi. Ah, sí. Está aquí. No, no, no. Que no aparece ni siquiera en la carátula. Está bien. No, no lo vamos a hacer otra vez. Acabas de destrozar un señor caminante. Ahora que se mueve como Naruto. ¿Qué estás haciendo en Kha'Ziq? Buscar a alguien. ¿Qué haces todo aquí? A ver. Esperad un momento, que no sé cómo está la Play de caliente. La Play, o sea, yo os lo digo, en serio... Es una quemadura de pilo. ...para cortar las líneas de suministros del Imperio. Ya me explicaréis vosotros qué está pasando, porque no es culpa del ordenador siquiera. Bueno, aquí... Problema de la CPU de la Play. A un jefe Buki llamado Tarful. Es imposible que lo encuentres. Por algo ha evitado el Imperio tanto tiempo. ¿Es un libertador? No, es el libertador. Un símbolo de la resistencia Buki, que ataca al Imperio desde las tierras sombrías. Sir, Chris, este es Sob. ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Asuntos, Jedi. ¿Los Jedi están muertos? No, no todos. ¿Era de un cadáver? Me la dio mi maestro. Esta plataforma suministra una refinería imperial con Bukis esclavos. ¿Es posible que algunos de los prisioneros que hay allí sean guerrilleros? Los ayudaré. Puede que alguno sepa cómo localizar a Tarful. ¿Es posible? Oh, un momento de esperada, alto ahí. La Mantis es milagrosa. Es una nave estupenda con un piloto excelente, pero no está hecha para dar apoyo directo. Nos quedaremos vigilando las transmisiones imperiales. Con suerte interceptaremos llamadas de socorro. Mola esos bajones que pega solo la Play, porque sí. Que me cago en la puta. Me alegra que estáis bien. Sí, yo también me alegro de verte. Esto es un vertedero. Tu plan ha funcionado. ¿Y ahora quieres seguir a Soho? Por ahí no puedo ir. Un momento. Si no estás listo para irnos, no me molestes. ¿Habéis oído hablar de los partisanos? Rumores en cantinas. Pero poca cosa. Los llaman radicales. El imperio ofrece recompensas por sus cabezas. Cantinas, recompensas. ¿Deberían preocuparme las recompensas? Lo dudo. Zonas de guerra, malas para los negocios. Si los rumores son ciertos. Los inquisidores nos encontrarán aquí. Es posible. Ojalá que no. Con lo que nos ha costado llegar. No podíamos dejar que partisanos y buquis murieran. Cal, tienes buen instinto. Pero hay cosas que no controlamos. Podemos ayudar. Eso es todo. Creo que Forrest Whitaker, en la película, ¿cuál era? Rogue One. Creo que esa de Rogue One es la de La Palma, ¿no? Me he hecho un cortecillo aquí. En la mejilla y me gago la puta. Que desatrás, BD-1. ¿Qué? Frascurilladores, ¿no? Ya está. Eso estará al otro lado de esta garganta. Eso era un mono. Vaya. Yo consigo lo mismo. Lo lanzo al mono. Toma por culo. Eso es para mejorar el sable. Conseguir mejor. A ver qué mejor me vas a dar, va. Ahora. Ahora la corriente. Es que hijos de puta. Que hijos de puta. ¿Veis? A ver qué hay por aquí ¿Y cómo coño llegó allí? ¡JOYO! ¡Hija de puta! ¡Ayuda! 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 ¡Claro! ¿Cómo coño? ¡Ayuda! ¡Ayuda! esto necesita energía ahora puedo personalizar la espada láser vaya color emisor los emisores son siempre lo mismo este es nuevo, ¿no? a ver, interruptor está bien no empuñadura naturaleza elemental me gusta eso mola la chachi como ah, vale que va a salir de aquí tenemos que usar la tirolina esta y ahora si nos acercamos por aquí intuyo intuyo bueno, pues intuía mal que asco de bicho que explotan que es que explotan que sentido tiene que explotéis cabrones vale, vamos a buscar un punto de guardado y lo dejamos que son y media me ajusto un punto de guardado hay una refinería de savia más adelante ¿qué pretende hacer el imperio con savia? nada bueno procesan la savia para crear un compuesto muy potente y no dejan de aumentar la producción hay que detenerlos ese es el plan no conocemos su objetivo pero tiene muchos frentes abiertos este mapa lo demuestra toma colega las refinerías sirven también como campos de prisioneros los podemos distraer con las cortadoras tú usa la espada láser para liberar a los buquis necesitamos su ayuda para detener al imperio entendido ten mucho cuidado yo no puedo tener uno de esos yo quiero uno de esos vaya, ya lo están liando ahí abajo no hay nada, ¿no? ¿o sí? no no hay nada solo muerte a ver se ve un poquito se ve bastante bonito ahora mismo sí pero el problema está que pega unos FP unos bajones a meditar aumenta la vida máxima de cal espérate cal recupera vida adicional al usar vale cal desvía eso me gusta eso me gusta porque los puedo echar a todos a los vacíos y eso ah, que este me ha gustado dos vale, ese me gusta también, ¿eh? luego iremos a por este y... bueno, sí de momento va de momento esos ok pues vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí así que vamos a despedirnos vamos a... por eso vamos a despedirnos aquí así que como digo siempre chao